¡Hola! ¡Bienvenido al canal de Tony! ¡Estoy jugando a Dragones, el resurgir de Mema! Ahí tengo a desdentado paraíto, pero por poco tiempo, porque tiene la búsqueda de ir a por pollo. ¿Qué es eso? ¿Dos días, 21 horas, para buscar un pollo? Chusco conoció a pollo por primera vez en Filo del Dragón, cuando su tranquilizador la presencia le ayuda en momentos difíciles, desde entonces se ha convertido en amigos inseparables. No puede recolectar, no puede defender, solo puede buscar un poquito de hierro y un poquito de madera. ¡Seis horas, 15 al punto, puntoso! ¡A buscar a pollo de gratis! En cuanto al dragón que tenía ahí, intentando ser titán, a ver si le encuentro... ¡Ahí está! ¡Flor de huevo! ¡Vamos a ver si puede ser titán! Bastantes posibilidades ahí... ¡Y en la raya que no es dentro! ¡Qué pena! 5 millones más de pescado y gasto otros 10 millones y medio de madera, 6 horas 15 minutos. Mientras que recojo más cositas de este banquete de la fiesta del deshielo. A ver que después de 6 horas, tengo paquete misterioso gratuito por recoger, en el que entrarán 6 monedas de Odín. Ojito a la colección de monedas que estoy teniendo, ya 852. Abro ese paquete con muerte susurrente. Cartas para esto, dragones peleones, Skrillinade, Morticero. Recursos, veo muchas runas, 2, 5 y 5, 10. Pues no eran tantas. Van a llegar a 3595. Desdentao, está aquí de vuelta, con una alforja y con... ¡90 millones de madera! ¡Qué exagerado! Bueno, me van a venir genial, así que seguimos haciendo búsquedas. De un pollo loco, el pollo, 6 horas 15 minutos, gastándome 105 runas. Ahora sí que tiro a la casa por la ventana, 6 horas 14 minutos. Mientras tanto, a recoger peces y madera de mis dragones. Y a ver si puedo poner a entrenar alguno, por ejemplo, este fantástico leñador, 8 horas 30 minutos, por 78 millones de madera. Entrenará en la academia y saldrá hecho un nivel 101. Mientras que difumera por 104 millones de madera y 11 horas y media, también saldrá de la academia siendo nivel 101. Muchísima atención, que por ahí viene desdentao, con 3 alforjas, quiero apoyo 90 millones de pescado, 90 millones de madera y 90 millones de pescado. Madre mía, 270 millones de recursos por 104 runas prácticamente llenas la leñera y la cubeta. Alimento ha desdentao, 150 millones cada alimentación, por con una vaca chuta, eh. A ver que le reenvío, que hay que ir de búsqueda un día, 18 horas, otras 6 horas 15, esta vez de gratis, por haberme traído solo recursos. Veo que ya están ahí, uno de los dragones que han entrenado, leñador 101, espectacular. Ese dragón, como me gusta, una hora de entrenamiento le queda ahí, altifumerán. Mientras tanto, entré a la muerte susurrante por 59 millones 800 mil maderas, 6 horas y media en la academia. Me acercaré a ver si flor de huevo puede ser titán. A ver, vamos a dar una vueltecita en esa ruleta. Todavía no la veo, que se acerque mucho al 50%. ¡Wow! Qué difícil y sigue estando apartada. 5 millones de pescados de nuevo para la saca y 10 millones y medio de madera que salen de la saca para gastármelos y que vuelva a entrenar en la academia. Recolecto otro paquete misterioso gratuito para recolectar 6 monedas de Odín, las cartas de cortatormentas, pesadilla monstruosa, muerte susurrante y pescado, madera, pescado, madera y 10 runas para llegar a esas 3.500. Venga, que tengo los 3 dragones legendarios parados con una espadita rota, el muerte verde, 8 horas de trabajo en el volcán, a la eterna me trae un nido y 12 horas de nuevo de búsqueda y finalmente queda el más grande de los 3, ese peso. Besti bestia que ha encontrado otra pelotita o bola del mundo y estará otras 18 horas sumergido en la agua helada de Mema. Vamos, 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 que ya está aquí el barco de Johan Truck, eh, donde no puedo hacer ningún intercambio, pero sí, ese huevo que espero de pollo en la alforjita, no, 44 runas, no me disgusta, ¿ves? Porque con esas 44 llego a 3.581, reenvío para que desdentao busque apoyo un día, dos horas o quedan nada más en punto puntoso. Otra búsqueda de 6 horas 15 minutos, venga. Todavía me arriesgo a de gratis. Y abro un nuevo paquete misterioso, me estoy inflando a guardar monedas de Odín con estas 6, son 870. Quiero abrir un gran sobre. Estas son las cartas de los dragones luchadores, montón de peces, dos runas, montón de peces de madera y tía runas. Bueno, a lo tonto, a lo tonto, estoy acercándome a las 3.600. Veo que por allí también Diffumeran ha terminado su entrenamiento. Aunque, para que no estén parados, vuelvo a recoger el pescado de estos dragones que están debajo del salón de hidromiel. Diffumeran ya es nivel 101, que pasada, recoge 30 de hierro. Ahí viene leñador, que sigue cogiendo madera. Y muerte susurrante, que también ha terminado su entrenamiento. Después de mandar a Gusano de Fuego que siga trabajando. Y además le voy a subir hasta la mitad del nivel, 88 o 9, hasta la 89. Para que me gaste todos los peces que hay en la cubeta. Muerte susurrante, que me cuentas, que eres ya nivel 101, que un día para recoger 30 de hierro es muy interesante. Pero necesito 635 millones de madera y solo tengo 466. Apuro pues, los pescados, mantengo la leñera a tope. Llega un nuevo momento en el que ir al barco de Johan Truec y me encuentro que por 50 millones de peces me llevo seda. Y por 1.400 madera me llevo un peine. La seda me interesa para la colección del legendario Muerte Stridente. Ya llevo 5 de 30. Todavía queda mucho para conseguir ese muestro Stridente, pero poquito a poquito se acortan las distancias. En la vuelta de desdentado consigo un huevo de dragón. Pero no tiene pinta de ser de pollo, porque eclosiona en 6 minutos. Lo libero por 150 peces. Y vuelvo a buscar al que quiere ser el líder del vídeo. ¡Pollo! 6 horas 15 minutos. Y esta vez me arriesgo con 105 runas. ¡Al ataque! Buscando apoyo. Y recolecto un nuevo paquete misterioso gratuito para recibir las 6 monedas de Odín. Los cartas de atronadores, cremalleros, espantosos y rasga lluvias. Dos runas, colección de censor, pescado, madera y runas. ¡Perfecto! Nuevamente aquí, viendo el barco de Johan Trueke. A ver si tiene algo interesante. No, unas manzanas por 1.400 peces. Iré con el paquete misterioso. Otras 6 monedas de Odín para llegar a 882. Paquete con cartas de pesadilla voladora, corta tormentas y erud cálido. Estos son los recursos. Solo 3 runas. Es las ruinas. Y venga, que ya está aquí desdentado. 3 alforjas le amparan. A ver si hay suerte. En cualquiera de las 3 algún dragón. De momento 90 millones de pescado. ¡En la del medio sí! ¡Ese huevo si es de gallina, ese es pollo! Más 90 millones de madera. A ver cuánto tarda en salir 20 minutos. ¡Qué poquito! Pues eclosion el huevo. De pollo y marcha el criadero 20 minutos. Mientras sigo aprovechándome de esas 6 horas 15. En punto puntoso porque si mando una alforja gratis puede traer 90 millones de recursos. Conoceremos un poquito mejor a pollo. 11 horas 23 minutos la oferta. Chusco conoció a pollo por primera vez en filo del dragón. Cuanto su tranquilizadora presencia le ayudó con momentos difíciles. Entonces se ha convertido en amigos inseparables. Solo coge madera. Y un poquito de hierro, pero no puede defender ni puede pescar. Pobrecito pollo que se ahoga si pesca. Pasaron los 20 minutos. Eclosionó el huevo de pollo. Vaya bicharraco, mírale. Pobrecillo, no le libero. Por 10.000 peces, que va a ser que no hombre. Que te voy a colocar en el hangar. Como está mandado, porque ahora eres un pollito. Y dentro de nada serás un gallo. En ese hangar habrá que echar un vistazo. Y llegar hasta el último puesto. De ese hangar. Ahí me encuentro a pollo, muy chiquitito. Un poquito de peces, un poquito más de peces. A poner suba el 3P que le estiró. Ahora sí que es un gallo. Pedazo de cresta. Está enfadado. Le hago entrenar 2 minutos y a esperar. Porque ahora sí, está hecho un gallo del corral. Sube al nivel 4, ya tiene la habilidad de talar. Y aunque le suba al 6, de momento ahí se va a quedar. Si es que no puedes con el pez, nada más que picotear. Madre mía. Que alucine, me he llevado un pollo para Mema. Los dragones se lo comen, digo yo. Bueno, es amigo de uno. Venga, vamos a dejarlo ahí. Y es un buen momento para descansar. Esperando que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie. Porque aquí sigo jugando e investigando dragones al resurgir de Mema. Hasta luego. Hasta luego.